Hola que tal amigos aquí Sara y Sol y bueno como pueden ver amigos estoy nuevamente con mamá con un comentario estamos a punto de ver el clásico faltarán unas dos o tres horas cuánto falta mamá unas son las dos es a las cinco tres horas casi tres horas y bueno quiero preguntarte en este día o hacerte una pequeña entrevista sobre el fútbol cómo te empezó a gustar y todo para terminar un poco de con el tema del clásico entonces quiero preguntarte cómo fue que te gustó el fútbol o cómo iniciaste en todo esto cuando yo me vine a vivir a guadalajara de sonora este empecé a ver los partidos y empezó a gustarme el juego del fútbol y me empecé a aficionar aquí en guadalajara los equipos que hay y pues sinceramente a mí me gustó mucho el américa pero lo aficioné a la américa aunque la américa no fuera de guadalajara no fuera de guadalajara porque yo lo seguía a veces hasta juegos al distrito federal me iba cuando estaba muy bien en serio si quieres contarnos alguna experiencia sobre eso de que te fuiste o algo no pues que me fui a ver a la américa méxico con muchas veces pero pues experiencia en el fútbol que ya me apasionó más apasionamiento más fue cuando el mundial del 70 yo vine a guadalajara en el 66 68 ya tenía mucho para el fútbol bueno y entonces eso del mundial aquí te tocó el mundial de méxico 70 1970 me tocó brasil nos tocó brasil aquí y aquí cerca de la casa estaban los brasileños en una suite caribe ahí los conocimos ahí los vimos entonces que a ver cuéntanos cuál ha sido una de tus mejores experiencias o cuál fue tu mejor experiencia en el mundial de brasil 7 de méxico 70 70 pues cuando todos los juegos de brasil fueron una experiencia maravillosa viste a pelea yerson a rivelino a carlos alberto a yair no pues ni no está no todas esas eran el brasil de las estrellas del brasil guau bueno y ahora cuéntanos un poquito sobre alguna experiencia pero negativa o que tú digas eso nunca lo voy a olvidar porque fue terrible o así de que te dio miedo o algo que nos quieras contar hay en el estadio azteca en un juego de la américa empieza la tembladera de todo y yo creí que me vení me iba hasta hasta la cancha pero porque o qué porque se empezó a mover todo porque la gente brinca contra quien jugó en esa ocasión en la américa contra chivas no era una presentación de la américa pero era un equipo era el cruz azul seguro cruz azul entonces se llenó y todo no no estaba aquello que apoteótico no podías ver nada y bueno pues yo también hablando de eso de méxico y de las experiencias de un poco del xbox no sé cuántos de ustedes amigos recuerdan que les había comentado que una vez conocía un miembro del clan cuando yo pertenecía al clan tier fuimos mi mamá mi tía y yo para méxico fue una experiencia muy padre porque conocí el estadio azteca pero aparte de eso pude conocer a un amigo de xbox lo cual a veces ustedes me preguntan oye sara qué opinas de alguna vez conocer a gente de otros lados y todo y bueno sí efectivamente conocido joram fue el primero que yo conocí joram limón y lo padre de esto es que todavía tenemos bonita relación incluso él por facebook me manda mensajes y oye sara salúdame tu mamá o incluso mi mamá y mis tías saluda mejor a mí pues fue muy padre no también ahí fue hasta arriba estuvimos hasta arriba nos dio mucho miedo yo estaba que híjole no me animaba qué bárbaro mis respetos y quiere uno voltear hacia abajo porque siento que se va a ir exacto esa vez fue la primera ocasión que yo estuve allá arriba siempre aquí en las de en el jalisco pues siempre abajo o a la mitad pero nunca está arriba y bueno ahora ya pasando un poquito al tema del clásico que qué opinas del américa de cómo viene jugando el américa viene jugando bien pero a veces se confía mucho si el américa pueda como sabe jugar y jugar los 90 minutos o 95 que del árbitro el américa puede ganar fíjate fíjate que estoy de acuerdo con eso lo único malo es que siempre pasa de que cuando las chivas vienen mal 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 juega contra el américa y es así de que se enciende se pone las pilas y le llega a ganar una vez me pasó hace que serán como cuatro años de esto pero yo digo que como tú estoy de acuerdo completamente de acuerdo de que si la américa se pone las pilas y no se confía si sigue jugando como lo viene haciendo puede ganar y es más hasta por no sé tres o cuatro goles pues ahí sí no sé si por tres o cuatro pero pueden ser más pero lo que sí sé es que las chivas cuando son 90 minutos pueden salvar la temporada ganándole al américa si es así de que la gente está toda triste porque vienen jugando mal pero un triunfo contra el américa que es súper rival y esto es un juego de 90 minutos apasionado hasta que sirve el árbitro pero si las chivas si el américa no se confía y le juega a las chivas hasta que termine el partido puede ganar esperemos que no que que gane el américa y pues a ver verdad para poder gritar tantos goles y decir victor y bueno ahora cambiando un poquito de tema pero nuevamente relacionado al fútbol qué opinas de las pasiones de cuando la gente se se involucra tanto en una pasión que incluso mata o algo así tuvimos una experiencia en el jalisco te acuerdas a ver cuéntanos un poquito de esto esa vez en el jalisco corrimos fue un partido fue fue america atlas américa atlas américa en una libertadores copa libertadores que el américa si ganaba pasaba que qué forma de no poder ver y disfrutar un partido sino de echarlo a perder con violencia tan exagerada porque nos tocó ver cómo el pobre hombre en el caso de las carnitas allí fueron y lo sentaron eso era una corredera espantosa y todo nosotros ya viste a mí lo que se me quedó lo que más se me quedó de esa vez esa vez fue la primera vez que habíamos asistido a un estadio aquí en guadalajara bueno de hecho en todos lados no era la primera vez y vimos que un chavo estaba quemando una bandera del américa pero cerca de un carro lo cual es muy peligroso yo me acuerdo que tú y yo se íbamos agarradas de la mano corriendo 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 el primer oxo nos metimos y fue una experiencia y el oxo cerró por la misma el mismo temor de violencia tan fuerte que está exactamente a mí eso no me gusta porque si supiéramos verdaderamente la pasión es bonita la la pasión es una cosa que que te adrenalina y todo pero que no te haga perder hacia violencia porque ya eso eso ya es raya en una cosa muy difícil de controlar y de dominarse y bueno ahora me gustaría amigos que ustedes nos comentaran aquí abajo si han vivido algo similar si ustedes han ido al estadio si les ha tocado ver alguna situación de violencia o bien que ustedes la hayan hecho porque yo debo decirles que una vez si me apasioné tanto era un clásico precisamente era una américa chivas me acuerdo perfectamente fue hace 10 años o poco menos verdad el américa iba perdiendo le empató a chivas y entonces en la época de mar bravo cuando jugaba con las chivas entonces el árbitro le dio por bueno un gol al finalizar el partido en los casi 90 minutos y era fuera de lugar yo me encendí tanto que mi mamá iba entrando y hasta le dije una grosería entonces te acuerdo no sé si te acuerdas de esa vez mamá sí sí que te dije no eso no se vale porque el respeto es el respeto el partido es el partido y si lo el árbitro lo juzga así ya no podemos hacer estaba totalmente enfurecida por eso y siada y eso no se puede ahí es donde no se disfruta exactamente y fue a un equipo hay que seguirlo y disfrutarlo gozarlo como el partido que el que estaba el campeonato pasado ay no 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 qué bárbaro estaba viviendo y disfrutado si es más amigos a eso que se refiere mi mamá es aún a un vídeo de youtube que yo le enseñé de un chavo que fue al estadio en la final de américa cruz azul cuando fue en el milagro en el azteca el 26 de mayo del 2013 entonces este chavo estaba narrándolo pero se le veía o sea sientes la pasión cuando lo está narrando y es más amigos los voy a dejar aquí abajo el link para que lo vayan a checar pero aquí a lo que voy es a dejarles eso que no se apasionen tanto porque yo ese día que le contesté mal a mi mamá me di cuenta que no que no se vale eso que hay que ser respetuosas contra con el rival y no meternos tan en pasiones como como les decía mi mamá de que ok lo disfrutamos nos emocionamos pero siempre con respeto hacia los demás sí la vida es algo muy importante aquella vez que todos ser todos los que van al partido niños hombres mujeres todos necesitamos disfrutar para sacar todo lo que traemos pero no se vale que golpeen exacto o que hagan todas esas cosas y muchas veces también de que la familia oye mamá oye papá vamos al estadio no 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 porque se pone mal entonces si nosotros mismos comenzamos con una cadena de portarnos bien y ser respetuosos y todo probablemente en generaciones que vengan vuelva a hacer el fútbol como antes y y pues bueno amigos se acabó el vídeo de hoy espero que les haya gustado por lo pronto nos despedimos dejen también aquí abajo sus pronósticos para el clásico de hoy a las cinco de américa contra chivas y bueno yo me despido tu mamá sólo sé que bendiga a todos y muchas gracias nos vemos nos vemos